Gente, vamos a reaccionar a Morena Cachetona ahora ¿Quieren? Morena Cachetona con Sian Jimmy Josep el Demente Darkiel Jairo Vera Y Gabo el Chamaquita Gabo el Chamaquito Gracias a la gente que está en Twitch Venís a Twitch Si no estás en Twitch Te dejo el link en la descripción Gracias a la gente que está suscrita al canal Si estás viendo esto en YouTube Suscribite que estamos por allá a 50.000 Espero que te estén gustando las miniaturas nuevas que estamos haciendo Estamos con la banda acá viendo musiquita Vamos a escuchar Morena Cachetona ahora Me mudé hace poco Voy a activar mi canal principal chuncano Así que te dejo el tour house acá por si conocés Si querés ver un poquito ahí mi casa nueva Extrañaba verte Hola Lope, ¿cómo estás? Gracias por estar Se volvió más fuerte que nunca Que era Marvel Vamos a ver Vamos con este Este me va a gustar, creo Party on the beats ¿No te gustó el remix? Uy, está empezando muy peli, ¿no? ¿La verdad? Eh, Chai, no lo podríamos hacer Este Chai no me rey ¿Qué voz que tiene? Este era Josep, ¿no? Josep de la mente ¿Qué voz que tiene tu chabón, amigo? Alto, alto vos Siendo sincero, yo tengo una memoria de pez, amigo No, los pez tienen malas memorias o buenas memorias Yo no me acuerdo Yo me decí Morena Cachetona Y tío, ¿cuál es? No sé cuál es Hasta ahora, no me doy cuenta YouTube blanco Es para iluminarme, mi rey Mirá, me ilumina piola Por eso lo uso en blanco Me tengo que comprar lo de luz Pero plata La vea que le va a acosarte más No se va a negar ¿Eh? Güey, pa' que te relajes El pantalón lo bajes Eso bajo le dice el rebaje Pa' la pliega los pasajes Vámonos a la vida No prepare el equipaje Hace mucho tiempo la escucha A una como tú En rica como usted Te vuelves loca Cuando tú mueves por la TV Últimamente Hoy en día estoy disfrutando mucho Una buena melodía Un buen bajo, amigo Estoy muy emocionado con eso últimamente Y lo está haciendo mucho Ita New York Lo está haciendo mucho Me está gustando mucho ¿Dónde vís ahora? En caballito, mi rey Como tú En rica como usted Te vuelves loca Cuando tú mueves por la TV Bebé Dime si conmigo Tú te atreves Que yo por lo que me entreve Y que fight Dime si tú andas por ahí Te buscas hasta por Skype Porque junto con mi amor Con el amigo De cuchillo ferragamo Agarradito de la mano Traje bote de patilla Volando Te recorriendo mía Echa ese elogio puro Que tú mía Ahora es un tema de De Kido Y es que pa' gustarte Yo tengo la táctica Lo amo Este tipo Yo a este tipo lo quiero conocer Por una cuestión de que Quiero hablar con él, amigo No lo faneo Pero lo admiro Me cae muy piola Siendo que puede ser alto, chabón Y me gusta mucho la música Que hace Con este chabón Me pasa lo mismo Que me pasa con Canals Con Canals ya como que Pegué algo de onda Pero Aparte se llama como yo No me llamo Jairo Pero ver así Este chabón es muy bueno No, no, lo vemos Lo vemos Comienza todo el perro Amigo, no sé si es que tengo memoria de pez Y no me acuerdo cuál es Morena cachetona Que creo que no me estoy acordando cuál es Y todavía no El tema Para la gente que está viendo en el chat No tiene nada que ver hasta ahora Con Morena cachetona Lo que estamos escuchando, ¿no? No me doy cuenta Cuál es No me acuerdo todavía cuál es La parte sale Ah, claro, es verdad Morena que tú tienes la receta Contigo yo quiero hacerme milloneta Hasta es otro tema No sé si te acuerdas La primera vez que yo te lo metí Por allá en Talcán Buena revira Ahora creo que Este chabón es muy bizarro Es excesivamente bizarro ¿Y vos sabés que creo que no lo conozco el tema? ¿Te caes de culo? No hay chance que no lo conozca el tema No me doy cuenta Para ponértelo en el carro Y dejarte en coma Al polluelo que tenía en tu mente Lo borré con una coma Dime si está puesta pa' mí Y te paso a buscar En la nave que me acabe de llorar Me robé el cine completo La película No sé cuál es No lo conozco No lo conozco Y si un lojice pinta la pata Tengo una nuez guardada Pa' romperle la cara Si alguien te toca a mi loca Lo hago cagar Lo voy a aplastar Con mi ficha me gané Es analgota Y la nota así que pite Lo que quieras Que hoy vamos a gastar Después te voy a cansar Pero primero te voy a tapizar Si la reaccioné No me la acuerdo No puedo ser un hijo de puta Si no me la acuerdo Porque no me gustó A la larga Tengo que haber reaccionado O escuchado Porque hay palabras que me acuerdo O frasecitas que me acuerdo Pero bueno No se va a negar Ven perrea Conchetumare Que cuando va aquí tira Hay un desmadre Tú sabes cómo es esto Qué buen buzo Perro Pa' que tú te sueltes Porque entiendes el dialecto Ando con Josepe Zapatillas Giuseppe Que tú vas a tojar duro Sin Pepe Vámonos al garete Que yo sé que a ti Te gusta el fuete Y mucho más Como este hombre le mete Puerto Rico y Chile Vente tú que yo me vine El gallo del callejón El que viste en el cine Tengo el flow Pa' todos estos giles Tú estás dura de desfiles Y el que esté guapo Pues que se tire A ver Bien arrebatar Ella me tetea Quieres que la vea Que la haga cosas de más Muy bueno esto Me gusta Bien arrebatar Ella me tetea Quieres que la vea Que la haga cosas de más Muy bueno Me gusta Nadie como tú ¿Quién es él? Se la roba por las redes Cuando sube un tema Más de una vez Si te sabe Si te ama Ya tú sabes cómo es Mi morena galletona Culona Su historia Me menciona Pa' que la busque Por la zona Es la Mercedes Blanc Loquita me impresiona Mi mente la distorsiona Sé que lo nuestro funciona Se lo meto Y como la que está Me hace volar Ella me llama Pa' que la llaguar Yo la pase a buscar Sé que no te olvido Cuando te lo hacía Escuchándolo rotar Y como un rotario Te hacía gritar Para mí Gabo Soy yo de Remix Mirá Yo te puedo decir Que a mí Jairo Me gusta mucho Pero no me acuerdo Siento que fue muy sutil Su parte Zayden me gustó mucho El tema que a mí no me gusta Es cuando Zayden Se pone muy bizarro Siento que es bueno Pero yo siento que En algún momento Se pone muy bizarro Y a mí no No es que no me gusta Pero tampoco me quedo con eso No me puedo quedar con Le pego en el bota caca Y la pongo en Twitter No siento Que no me encariño Con esa barra ¿Entendés? Y hasta ahora creo que Gabo Puede ser el mejor de todos Darky le rompe también Y yo a hacer Tiene una voz No era para Remix El tema de ese voz Me gustó Pero suave Suave No es un tema que Estaría Pero aprobadísimo Nada amigos Me gustó Pero no me volvió loco Ya saben Siempre con respeto Me gustó Está aprobadísimo Es un tema que le haría Un buen 7 Pero no es un tema Que yo escucharía Es la realidad Pero bueno Quiero saber ustedes Qué opinan La gente de YouTube La gente de Twitch Si me quiere decir Su opinión acá en los comentarios Si querés ver escuchar las reacciones Ver las reacciones antes que nadie Venite a Twitch ¿Ok? También decirles que estoy empezando A hacer colaboraciones Reacciones pagas Y esas cosas Porque me mueve solo Y tengo que mantenerme Así que Si están interesados Les dejo acá el link del booking También activé mi canal principal En el cual subí tour house De mi nueva casita La casita que vamos a tener juntos ahora Así que andé a verla si querés Te dejo todo acá en la descripción Dejate un like por favor Suscribite al canal Que estamos por llegar a 50 mil Este año Acordate lo que te digo Me llora 100 mil Queda poco Pero me llora 100 mil Y nada Gracias por ver este video Gracias por estar en Twitch Nos estamos viendo En la próxima Papurro Yo no estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir